No olvidemos, señor ministro, que estamos ingresando al sector de las telecomunicaciones, al sector de la sociedad del conocimiento. Ya no estamos en la sociedad de la información. Estamos en la sociedad del conocimiento, señor ministro. Por lo tanto, a mí me hubiera gustado ver en su presentación cuál es el plan estratégico que usted tiene en su portafolio para ver el tema relacionado con el desarrollo integral de las telecomunicaciones en nuestro país. Por ejemplo, no vemos aquí, en esta presentación, el tema del FITEL. No vemos el tema relacionado de las políticas que usted estaría corriendo con el FITEL. No hablamos tampoco del gobierno electrónico, señor ministro, acá en su presentación. Habla muy poco de lo que es objetivo, solamente habla usted de lo que es banda ancha. Pero nos gustaría, por favor, antes que se apruebe el plan nacional de banda ancha, que entiendo, señor vice-ministro, que ya fue aprobado hace un mes o hace 15 días, pero sería importante que antes que se apruebe el plan nacional de banda ancha para nuestro país, lo ponga a consideración de la Comisión de Transportes y Comunicaciones y, si es posible, que los técnicos vengan aquí a explicarnos en qué se está sustentando el tema de banda ancha en nuestro país. No se habla, mi estimado ministro, por ejemplo, en el tema de algo muy importante. ¿Cómo se va a llevar a cabo la negociación con aquellas empresas móviles en las que ya han terminado su licencia de concesión? No se habla nada, señor ministro, al respecto. Y, sin embargo, ojo, yo llamo aquí a la atención a la representación nacional que no dejemos pasar eso por alto, porque millones de soles están en juego en esta renegociación de las licitaciones o la licencia de la telefonía móvil. Por otro lado, señor ministro, dentro del plan estratégico, yo sugiero que para próxima vez nos presenten cuál es el plan estratégico para ver el desarrollo de las telecomunicaciones de nuestro país. Por ejemplo, acá usted no nos ha mencionado cuánto es la inversión o cuánto es la inversión en el sector de las telecomunicaciones. Sí lo dice para otro sector, pero por lo menos para telecomunicaciones no lo estoy viendo, o si no usted me corrige, yo aceptaré si estoy equivocado, pero acá no veo. No veo el nivel de inversión que existe. Según la asociación de propietarios de inversión privada en nuestro país en telecomunicaciones, existe una brecha de aproximadamente 37 mil millones de dólares. Entonces no se dice cómo se va a afrontar. Espero, señor ministro, que esto no simple sea una palabra lírica. Por otro lado, también es importante que el plan de banda ancha se sustente en el paradigma del acceso universal. Es importante que disminuyamos la brecha digital en nuestro país. Es importante que nosotros demos acceso. Y para eso veo con muy... También felicito que se esté considerando el tema de la fibra óptica. Es importante la fibra óptica, pero sin embargo también es necesario los contenidos. Para ello es importante que se tenga en cuenta en el plan de desarrollo estratégico de nuestro país el tema del gobierno electrónico, el tema relacionado con lo que se refiere a la telemedicina, el tema relacionado con la teleeducación. El gobierno electrónico, señor ministro, va a permitir incluso que haya y exista en nuestro país una transparencia en lo que es la información. Y por otro lado, en ese plan estratégico, señor ministro, yo espero algún día ver cuál es la política de recursos humanos. Sobre todo, en administración existe un principio elemental. El hombre adecuado en el puesto adecuado. Y unas preguntas adicionales, señor ministro, que me preocupan. Usted aquí habla de la red de titularidad del Estado a ser concesionada a operador neutro. Eso tiene que explicarlo, como yo retalle, señor ministro, y así también el tema de regemenización público y privada. No vaya a ser que sea una asociación en que toda la inversión sea del sector público para que favorezca a la empresa privada solamente. Y algo para precisar y terminar mi participación, también me preocupa, señor ministro, que aquí no se haya hablado de nada de lo que es la televisión digital terrestre en lo que se refiere a cómo se va a concesionar, cómo se va a distribuir la banda de frecuencia, lo cual debe ser una gran oportunidad para democratizar la información y sobre todo el control de los medios de comunicación en nuestro país. Muchas gracias, señor presidente, disculpe si ha sido extensivo.